El triunfo ante un duro rival como Huracán, superando de esta forma el estrepitoso 1-5 ante Lanús, trajo tranquilidad a los jugadores como al tolo gallego. Y si bien los futbolistas saben que se jugó de pésima forma, al menos el haber conseguido los tres puntos los mantiene expectantes en su ilusión de pelear en lo más alto de la tabla. Sirve mucho, sirve mucho porque la responsabilidad sigue estando, pero el ambiente es otro. La verdad que lo que fue la semana pasada después de una derrota tan grande, espero que no se vuelva a vivir. Y esta semana se consiguió una victoria, por ahí no con lo necesario que nosotros la queríamos, tratar de jugar bien, eso no se pudo, pero los tres puntos son muy importantes. ¿Sentís que Gallego ya sabe cuál es el problema de ustedes que tanto hemos hablado sobre la irregularidad de este independiente? Y uno cree que sí, uno cree que sí y creo que él está al mando de este equipo como para mejorar eso y nosotros ayudarlo a que él lo mejore. Tenemos dos juegos diferentes, a mi entender, uno de visitante y otro de local. De local nos hacemos muy fuerte y de visitante por ahí nos cuesta, entonces tenemos que tratar de mantener esa irregularidad. Hoy nos encontramos a seis puntos del puntero, entonces tenemos todas situaciones que no hay que dejar pasar. ¿Qué ha cambiado con él? No sé si algo cambió, yo te puedo decir lo que cambió de un partido a otro con él, la actitud, lo que fue a Lanús a lo que fue el partido contra Huracán. El viernes el rival de turno será Colón. Para este encuentro, Américo Gallego podrá contar con los regresos de Lucas Puccineri, quien cumplió con la suspensión por cinco amarillas, y con Tucio y Sosa recuperados de centros desgarros. Los antafesinos son uno de los equipos a bajar por el rojo si es que quiere tener aspiraciones de llegar con alguna chance al final del torneo. Obvio porque es un equipo que está ahí arriba, que está a un punto del puntero, entonces si se le gana nosotros nos pondríamos más cerca de Colón, más cerca del puntero, entonces nosotros pensar en Independiente que siempre sumemos y tratar que los de arriba resten algunos puntos.